Ya no llore bebe, ya no llore ¿Por qué llora? ¿Por qué? Aguante nomás, aguante, pobre lorito Están saliendo las espanadas tucumanas de loro Ay, ya qué rico, ¿no? Espanadas tucumanas de loro para vender Tres por dos ¿Pero ustedes qué equipo es? Yo de Blumen ¿Y usted? Yo de Blumen ¿Y usted? De Blumen Bueno El que puede jugar, que juegue El que no puede, que se sienta y nos aplauda No tengo que decirlo para aplaudirlo de ayer Vamos a aplaudir ¿Cómo vamos a aplaudir si perdieron? ¿Cómo vamos a aplaudir si perdieron? No, internacionalmente la de roda también Ustedes me imagino estaban en sus ciudades Pues no, este, con el sauna No, yo no Yo estaba en mi casa ¿No? ¿Usted no tiene sede? ¿Yo? Usted no tiene El equipo es el que tiene No, ustedes son los que siempre ceden Ceden puntos acá, digamos En su casa Pero te cuento que no es cediendo Pues para entrar a una copa internacional, digamos No, no, no Aguante nomás ya Ya, para que descusa Lo peor es que ¿Ustedes quieren citar? No, no, no Pero por supuesto que no Ahora que sale Partidazo fue Yo quiero decir la verdad Díganme El árbitro tiene la culpa Estaba en posición adelantada No, no me digas que no Dijo cuatro minutos de adición Y solo hizo tres cincuenta O sea, mal el árbitro Sí, sí Los cuatro cien segundos Son diez segundos en la historia Iban a ser harto ¿No es? Claro Claro